Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer ecuaciones logarítmicas, vamos a hacer dos ejemplos Bueno, acá está la función menos logaritmo en base 2 de x más 3 Bueno, en primer lugar tenés que determinar el dominio Primero vamos por el dominio porque sabés que no existe logaritmos ni de cero ni de números negativos Quiere decir que el argumento del logaritmo x más 3 tiene que ser un número sí o sí mayor que cero No puede ser ni negativo ni cero, así que bueno, despejemos x que nos queda Que x tiene que ser, fíjate que está el 3 sumando, pasa a restando, x tiene que ser un número mayor que 3, que menos 3 Entonces el dominio, te imaginarás de menos 3 en adelante, ¿no? De menos 3 en adelante, ahí va tu dominio, ¿no? Desde menos 3 hasta el infinito Bueno, ese es el dominio de esta función Bueno, ¿qué otra cosa podemos determinar? Los ceros o raíces ¿Cuándo la función es cero? A ver, los ceros o raíces te dan la intersección con el eje horizontal de las x Ceros o raíces Bueno, para los ceros o raíces te vas a plantear que la función es igual a cero A ver, vamos a poner menos logaritmo en la base 2 de x más 3 Y lo vamos a poner igual a cero Bueno, ahí es donde tenés que recordar la definición del logaritmo El resultado, o sea, el logaritmo, es el exponente al que elevás la base para que te dé el argumento Es decir, 2 elevado a la cero te tiene que dar x más 3 Entonces, lo hacemos, 2 a la cero me tiene que dar x más 3 Te recuerdo, el logaritmo, el resultado, es el exponente al que elevás la base para que te dé el argumento Bueno, 2 a la cero es 1 Así que acá nos queda 1 igual a x más 3 Pasamos el 3 restando Nos va a quedar 1 restado 3 Y 1 restado 3 es ni más ni menos que menos 2 Y ese es el conjunto de ceros, el único valor que intersecta esta función con el eje de las x Es el conjunto de ceros Vamos a anotarlo así, menos 2 Bueno, tercer punto A ver, ¿qué otra cosa podemos analizar de esta función? De esta función podemos analizar la ordenada al origen Si es que la podemos determinar o no El valor de donde vas a intersectar el eje de las x Donde la gráfica va a intersectar el eje de las x Bueno, la ordenada al origen, acordate bien, es f de cero Claro, es cuando x es igual a cero, eso es la ordenada al origen Bueno, nos quedaría así, a ver F de cero igual a menos logaritmo en base 2 de 0 más 3 Bueno, después veremos este valor Nos queda menos logaritmo en base 2 de 3 Habrá que ver cómo lo podemos determinar Lo vamos a dejar así porque yo no encuentro ningún número que elevado No lo encuentro a simple vista Un número a qué exponente leo al 2 para que me dé 3 Sí se puede hacer a través del cambio de base Pero bueno, eso nos daría con decimales y demás Bueno, otra cosa importante de la función logaritmica es la asíntota vertical La asíntota vertical la vas a encontrar ¿Ves dónde tenemos el valor prohibido de las x menos 3? Viste que x tiene que ser mayor que menos 3, ¿no? x tiene que ser mayor que menos 3 Bueno, entonces, ahí justamente menos 3 tenés tu asíntota vertical Lo vas a buscar acá Donde definiste el dominio, ahí vas a buscar la asíntota vertical Bueno, si te animás, vamos a ver cómo se nos queda la gráfica Ahora vamos a tirar algunos valores de x Y vamos a obtener los valores de la función Con algunos valores que vamos a animar, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo hacer una gráfica del organismo No se vayan a creer que esto es algo de otro planeta Bueno, acá ponemos el eje de las x Acá ponemos el eje de las y Y bueno, fíjate que lo primero que te podés marcar es tu asíntota vertical Que la tenés en menos 3, ¿eh? Vamos a ver Menos 1, menos 2, menos 3 Ahí está la asíntota vertical, en menos 3 Vamos a marcarla Esta línea es asíntota vertical porque a medida que x se va acercando a menos 3 Lo va haciendo por la derecha, por la izquierda, ¿no? Porque no es escrita en el dominio La distancia entre la función y la asíntota tiende a cero Se va a hacer cada vez más pequeña Bueno, a ver Tenemos que graficar menos logaritmo en base 2 de x más 3 Fíjate qué valores nos animamos de tomar para tomar de x, ¿no? Si x es menos 2 Sí, yo me animo a tomarlo Al menos 2, ya lo tenemos acá Porque menos 2 más 3 da 1 Y 2 elevado a qué exponente da 1 2 a la cero O sea, que para menos 2 la función nos da cero Bueno, a ver ¿Qué otro valor me animo a tomar para esta función? A ver Vamos a tomar Fíjate que es x Es en base 2, ¿no? Si x vale 1 3 y 1 me da 4 ¿A qué exponente elevo al 2 para que me dé 4? A la 2 ¿Está bien? O sea que este logaritmo da 2 Pero con el menos da menos 2 O sea que para 1 Para 1 Vamos a bajar Hasta 1 2 Menos 2 Te repito, fíjate Si x vale 1 3 más 1 me da 4 El logaritmo en base 2 de 4 es 2 Porque 2 se lo elevas a la 2 para que te dé 4 Y con el menos Menos 2 Bueno, a ver ¿Qué otro valor nos animamos? A tomar aquí para el logaritmo A ver Dijimos que ya tomamos el 1, ¿no? Bueno 2 no Porque 2 y 3 son 5 2 a la queda 5 ¿Qué sé yo? 3 3 y 3 6 No, tampoco Para 4 y 3 7 No, tampoco 5 y 3 8 Ahí está Para 5, ¿ves? Vamos a tomar para 5 1, 2, 2, 3, 4, 5 Bueno, para 5 5 y 3 me da 8 2 a qué exponente da 8? La tercera O sea que este logaritmo da 3 Con el menos da menos 3 Vamos a bajar Menos 1 Menos 1 Menos 2 Y menos 3 Ahí está Bueno Y así podés seguir seleccionando valores Vos fijate que Ahora que nos seguíamos Recién hicimos 5 Para 6 no Porque me da 9 Para 7 me da 10 Tampoco Para 8 no Para 9 da 12 Para 13 da 16 2 a la cuarta De 16 Para 13 de X Te da 16 2 a la cuarta Es 16 O sea que el logaritmo Sería 4 Y daría menos 4 Bueno Nos conformamos con estos 3 puntos Vos irás buscando más puntos En la gráfica Y esta es la gráfica De tu función logaritmica ¿Ves? Y ahí a medida que X Se acerca a la asíntota vertical La distancia entre la función Y la asíntota vertical Tiende a 0 Bueno ¿Te parece que busquemos Otro ejemplo? Dale Bueno Pasemos a nuestro segundo ejemplo El logaritmo en base 3 de X Y todo ello restado 1 Te recuerdo Primero el dominio El dominio De la función Acordate que solamente Hay logaritmo de números positivos No hay logaritmo Ni de 0 Ni de 0 Ni de negativo O sea que A X ¿Qué le vamos a pedir a X? A X le vamos a pedir Que sea mayor que 0 Mayor que 0 Significa que el dominio Va desde 0 Sin incluir hasta el infinito Sin incluir al 0 Porque no hay logaritmo de 0 Ahora ¿Qué hay en 0? La asíntota vertical ¿Ves? Aquí Es donde tenés Tu asíntota vertical O sea que podemos indicar Ya la asíntota vertical Como la recta X Igual a 0 La recta X igual a 0 Es ni más ni menos Que el eje Y Esa es la recta X igual a 0 Bueno Vamos a ver ahora Si tenemos ceros o raíces Los ceros o raíces Es donde la función Intersecta el eje de las X Y es donde la función es 0 Planteémoslo A ver Pongámonos la idea De que la función es 0 Logaritmo En la base 3 de X Menos 1 Igual a 0 Bueno Pasamos el 1 restando Nos queda el logaritmo En la base 3 de X Igual a 1 Resolvámoslo A ver ¿Qué significa que el logaritmo En base 3 de X de 1? Significa que 3 a la 1 es X 3 a la 1 es X O sea La base elevada al resultado Me tiene que dar el argumento Bueno 3 a la 1 es igual a X 3 a la 1 es X O sea que X igual a 3 es 0 O raíz de nuestra función O sea Que al eje X Se lo va a cortar En X igual a 3 Bueno Ordenada al origen No hay Porque fíjate que F de 0 no existe Porque X no puede valer 0 Así que ordenada al origen No tenemos Bueno Vamos a ver si nos animamos A hacer la gráfica De la función Y después vemos Los intervalos Que pueda llegar a tener En el ejemplo anterior Fíjate De marcarte también Los intervalos No es nada Difícil Vamos a ver Si los vemos acá Vamos a poner acá Eje Y Acá Eje X Bueno Comencemos A ver En primer lugar Vamos a marcar La asíntota Vertical Que está En X igual a 0 O sea que la asíntota Vertical Es el mismísimo Eje Y Esta es la asíntota Vertical O sea que a medida Que la función Se acerca A la asíntota Vertical La distancia Entre la función Y la asíntota Tiende a 0 Bueno a ver Que valores Le podemos dar a X A ver Vamos a una Vamos a una tablita de valores Acá a ver Si nos animamos A una tablita de valores X Y acá La función Que es logaritmo En base 3 De X Restado 1 Bueno a ver Animémonos a una tablita de valores X no puede valer 0 Ahí tal vez la asíntota vertical Para 0 nada No hay nada Bueno A ver Que valores le puedo dar a X Le puedo dar 1 A ver Si X vale 1 Tengo que pensar A que exponente le hago 3 Para que me de 1 Bueno a que exponente le hago 3 Para que me de 1 3 a la 0 da 1 O sea que el logaritmo daría 0 Menos 1 Menos 1 Bueno a ver Que otro valor le podemos dar a X 3 A que exponente le vas 3 Para que te de 3 Bueno lo le vas a la 1 Pero restado 1 ¿Cuánto te da? 0 Bueno Que otro valor le podés dar a la X A ver 9 Si al 3 lo elevamos a la 2 Nos da 9 O sea que si X vale 9 3 a la 2 me da 9 Así que El logaritmo da 2 Menos 1 1 Bueno y ahí tenemos Algunos valores Como para También le podés dar 1 tercio 3 a la También le podés dar Como valor A la X Que se yo 1 tercio 1 tercio Y pensar Bueno a ver 3 A que exponente lo elevo Para que me de 1 tercio Y a 3 lo tengo que elevar A la menos 1 Para que de 1 tercio Menos 1 Menos 1 da Menos 2 Menos 2 Bueno a ver Entonces Para 1 Me da menos 1 O sea que para 1 Bajo hasta Menos 1 Ahí tengo Este puntito Para 3 me da 0 1 2 3 Para 3 me da 0 Para 9 me da 1 A ver si lo podemos marcar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Para 9 me da 1 Y te dije Para 1 tercio Me da menos 2 O sea para 0,33 Que es un tercio Da menos 2 Por aquí abajo Bueno y ahí ya podes Esbozar la gráfica De la función Logarítmica Que a medida que X se acerca A la asíntota La función Va a tener La función Se va A medida que X tiende a la asíntota La distancia Entre la función Y la asíntota Tiende a 0 Bueno vamos a ver Los intervalos Chicos Dominio ya lo pusimos Imagen Todos los reales Todos los reales La función Logarítmica No va a tener Asíntota horizontal Vamos a ver El C más Fijate que acá Está la división Que nos produce El C más Y el C menos Está en 3 Claro De 3 en adelante La función es positiva ¿Ves? De 3 hasta infinito La función es positiva Y negativa ¿Cuándo? Y de 3 para atrás Ahora ¿Hasta dónde Está la asíntota vertical? De la asíntota vertical Acá la asíntota vertical Está en 0 Hasta 3 tenemos El C menos ¿Cuándo crece Esta función? Bueno esta función Crece en todo su dominio La función logarítmica O crece siempre O decrece siempre Viste en el ejemplo Anterior Que era decreciente Acá crece En todo su dominio O sea De 0 a infinito Y cuando decrece Bueno Decrecimiento Es conjunto vacío Porque esta función No va a decrecer Bueno Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las hace llegar Facebook, Whatsapp, Instagram El medio que vos clicas Pero no te quedes con dudas Dentro del canal Hay un listado de reproducción De funciones logarítmicas Vas a encontrar un montón De ejemplos más Para seguir practicando Y avanzando En tus conocimientos En funciones logarítmicas Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau